Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos a mi canal a Sopas y Cremas de José Ley, de YouTube, estamos aquí en Barcelona Alitas de pollo Muslitos de pollo, no es que nada, muslitos de pollo Una cebolla, aceite vegetal Voy a añadirle yo media taza de arroz Voy a añadirle pimienta Comiendo al gusto, la pimienta también, si quieren, la cantidad que ustedes quieran Voy a dorar un ajo machacado Un ajo machacado Orégano Luego le voy a añadir agua Y mulletas o frijoles Las sopas y cremas de José Ley Cuando nuestro rocito ya está tostando Voy a añadir un frasco De mulletas o frijoles o julías o alubias blancas Precozillas Vale Precozillas Un litro y medio de agua Ya no le he añadido caldo Porque ya está todo el sabor aquí Un litro y medio de agua Removemos Subo el fuego Y aquí solamente me falta añadir un poco de pasta Un poco de pasta Le voy a poner unos macarrones Para que el caldo se vuelva sopa Este más consistente Y voy a añadirle también unas patatitas Cortadas en cuadrados Las sopas y cremas de José Ley Bien Nuestra sopita de pollo Ya no es caldo Es sopita porque tiene varias cosas Arroz ¿Qué más tiene? Arroz Frijoles Y ahora tiene Le vamos a añadir patata Patata En cuadraditos En cuadraditos En cuadraditos Ok En cuadraditos Ahí está Lo que quiero de esta sopa Es que esté bien espesa Luego yo para rematar mi sopa Le voy a poner esta pasta macarrones Canuto se llama en otros países Canuto Y entonces a la hora de servir Vamos a encontrar presas Arrocito Frijol La pasta Y eso le da un rico sabor A nuestra sopa Yo hago este hollón De sopa Este hollón Digo yo Esta huella grande Porque a mí me gusta Tomarme dos Tres platos de sopa Riquísimo Síganme en Las sopas y cremas De Joselo En Youtube Es un canal Donde solo encontrarás Las sopas que he preparado Yo y que he ido preparando A lo largo de mi Estadía En Youtube Que hierva Lo vamos a tapar Pero que hierva Para rematar mi sopa Con sopita de pollo Tengo aquí Y col Lo coloco al último Pero no por eso La dejas de pollo Porque la col Tiene que vivir Si no nos llegamos De gases Ahí está Lo colocamos aquí En cenita La col La col Para esta sopita de pollo Tres platos de sopa Y que hay que ir A la col Gracias.